¡Aficionados que viven la intensidad del fútbol! Amigos, comenten aquí abajo en la caja de los comentarios desde que ciudad o país es que apoyan al equipo del Cruz Azul. Cracks, quince hasta el final de este video, les estaré diciendo cómo ver este partido gratis y además totalmente en vivo. Pero antes, suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos. Y es que como sabemos, este partido no va a ser transmitido por televisión abierta, únicamente va por tele de paga. Y así que si tú te quieres enterar de cómo ver este partido crack, te recomiendo que te quedes hasta el final de este video. Y bueno amigos, el equipo del Cruz Azul, la máquina, busca un nuevo título. Y es que este miércoles 29 de septiembre, el equipo de Cruz Azul visita al Columbus Crew de la MLS, en partido por el título de campeón de campeones. Amigos, este partido deberá inicio para que lo anoten y no se lo pierdan. Así es amigos, esta será la tercera edición del certamen no oficial, disputado entre el campeón del fútbol mexicano y la MLS. Amigos, por un lado tenemos al equipo del Cruz Azul, la máquina. A pesar de ser los actuales campeones del fútbol mexicano, el Cruz Azul no llega nada bien a este partido. Y es que viene de empatar a uno en su visita contra el equipo de Puebla. También, como recordaremos, hace algunas semanas terminaron por ser eliminados desde otro certamen, pero bueno. También hace unas semanas terminaron por ser eliminados por el Monterrey en la Liga de Campeones de la CONCACAF. Pero bueno, ya veremos qué tal les va el día de hoy. Yo espero que levanten el título y que sean campeones. Y bueno amigos, el partido entre Cruz Azul y el Columbus Crew podrá seguirlo por la señal en vivo de TuDN. En este caso será el Canal 5 y dará inicio a las 7pm hora del tiempo en el centro de México. También lo puedes seguir por la página o la aplicación de TuDN, ya que lo estarán pasando totalmente en vivo. Cracks, hemos llegado al final de este video, no olvides dejar tu buen like y nos vemos para un próximo video.